¿Qué onda brothers? Aquí otra vez Mr. Devil comentando Y me creé este personaje que es un caballero Con diversos poderes la verdad y lo creé Y más o menos Que tuviera una estabilidad entre los 6 puntos que es la inteligencia Y fuerza y todas esas cosas Lo creé y Literalmente pues está empezando el juego Vaya estoy yo no la de a viste Y vamos a comenzar con este gameplay Espero les guste y si pueden ayudarme con sus comentarios Diciéndome que es lo que tengo que hacer Si ustedes ya lo jugaron anteriormente Pues no sé qué mierda dice Pero si piérdete La mierda Y te calles Cállate Cállate Ok 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 aquí estamos Tomando esta Vamos a agarrar aquí El escudo Agarramos aquí Espada Ok Para equiparlos doble clic Muy bien Tengo el escudo Ok ya vi Hacia donde es Hacia acá Muy bien Quiero correr Quiero correr Quiero correr Quiero correr Ok Ok Me has ayudado mucho eh Estúpido Ah ok ok Tengo que llegar aquí Como que a la fogatita Agarrar calorcito A gusto Y tú Que yo Ahora Tengo que ir Con este tipo Así Así empezamos Bla 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 Así Ok 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 Le dije que la comprete Listo Ahora Si la hablo Aunque me está dando Otra misión Y me da Cooper Me imagino que son como Más Y cinco de experiencia Así Al callar Al callar Al callar Cállate Ok Tengo que ir por Este lado Ok Ok Plan 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 Muy bien Vamos a explorar Por aquí Ah Aquí ya Empieza la acción Toma 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 Muere Hijo De tu pinche madre Vamos 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 Tintintam Pin pin Pan Vamos a este Deja mi amigo Tu que wey Tu huele a la peda De ayer o que Levántese No se maricón Órale Chivar a su madre Tu Pin Pan Pin Pan Adiós No se me estáis dando Levántese Porque no invitaron a la pachanga No manche Estaban con Con todo Todos bien Borrachotes Pum Adiós Me imagino que Mi vida es la Barra esa que está Hacia la izquierda Hay un Wounded Pam 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 Adiós ¿Qué pasa si hago esto? Basta Basta Oh Yo quiero ver ¿Qué pasa con Lo Hope Ahorita Pérez Espérate Yo sé que estuvo buena la peda Pero pues Tranquilízate Si por favor Ya Órale Te he hecho una mano Ahorita Tu eres electrolit Y A tomar Por culo Largo No Tiene Estas velas No las quiero Estas antorchas Chinga a su madre, ok, objetivo, cumplida, bla bla bla, ok, nuevas cosas desbloqueadas, ok, como ok, 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 muy bien, perfecto, hablamos con este, si, ya la completé, un chenando de mierda, ok, ok, estos cablanes, ahí está, y ese que es, shhh, cállese de viajillo al pie grata, el, el simbolito ese, donde tengo que llegar a hablar con este tipo, ya, bro, ya, bro, ya, bro, qué feo hablas, maricón, ¿qué quieres?, ¿quieres un espadazo?, maldito marica, para que te hagas hombre, gracias, ok, 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 perfecto, Ah, ok, ahí está, nivel 3 Al fin encontré, o sea, no sé, pero Lo que me confunde es eso de allá Ese cabrón de allá Gracias por ver el video 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 ¡Esto es? ¡Wilfred! 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 Wilfred ¡Wilfred! No, 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 no me pides perdón Wilfred De verdad No, no importa, no importa No importa, no importa y le 16-6 Pérdete a ver el video Mira a la abatina de tiempo al momento ¡Shh!oux Jonathan Wilfred Wilfred No te preocupes Y tú vas a evitarla El Water Recero en su boss pero es mejor que la alternativa si Never Ember falle aquí Valindra va a regalar Neverwinter encontre a Sgt. Knox es una de las guardias de Never Ember uno de los buenos vas a estar bien ya pues cállate shhh necesito a Wilfred porque Wilfred bueno Wilfredo ha muerto estamos en una especie de ciudad donde ya podemos ver con mascaras de claridad además este jugadores online los que son online son todos estos tienen así su trajecito su nombre encima y su clase Dragon Core los que no tienen su barra de vida son nsps uy que mono caballo yo quiero uno uy que bonito caballo me hace una vuelta me hace una vuelta me hace una vuelta bueno y supongo que aquí ya puedes puedes comprar armamento puedes comprar armamento me imagino que aquí me me como a mi a mi ch a mi a mi ¿Cómo se juega? Pregunto. ¿Cómo se juega? Pregunto. ¿Cómo se juega? Bueno chicos, me despido. ¿Cómo lo pondré en tercera persona? Vamos a buscar. ¿Qué pido qué? Ok, este es el mapa. Muy bien, este es todo el mapita. Está en la ciudad. No, queremos salir. Ok, el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos Yo aquí me despido Soy su amigo Mr. Devil, espero que les haya gustado Este Es un poco tedioso porque la verdad Como no sé inglés Pues trato de adivinar las cosas Ahí más o menos guiándome Con los puntitos Esos que nos ponen Pero todo perfecto Espero Sea de su agrado Si es de su agrado Denle like, compartanlo Y pues comenten ahí que puedo hacer Porque la verdad soy nuevo Y me ayudaría bastante un poquito Me vendría bien un poquito de ayuda Entonces, uy ya está Hola mi amor ¿Me acompañas a mi casa? No tengo aún pero Sé que Sé que tendremos casa algún día Si yo Tú Mira Si yo Chica Es más Le voy a hablar Ay baby Baby Bueno Espero les haya gustado Este Nos vemos en el próximo episodio Chau chau Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video